Buenos días, le saluda Jonathan Guzmán, de Inglés Corporativo, también conocido como Certificaciones Internacionales. Es un gusto tenerlos por acá. Se le convocó a esta reunión informativa, dado que le queremos dar una guía, es un recorrido por la plataforma en la cual van a trabajar en las certificaciones. Nos han indicado que van a estar en su periodo de prueba, sin embargo, queremos que esta experiencia sea gratificante para ustedes y se sientan cómodos en las certificaciones que van a recibir. Se les va a brindar el material este día por la tarde. Al final de la conferencia vamos a abrir el espacio de preguntas y consultas para poderlas solventar en este día. Les voy a mostrar la información que van a recibir hoy por la tarde y vamos a ir viendo los enlaces, cómo funcionan las certificaciones que se van a inscribir, la plataforma, cómo iniciar sesión, cómo crear una cuenta, la plataforma de cursera, para que ustedes estén empapados de esta información y sepan desenvolverse en el curso. Ok, perfecto. Primero que nada, hoy a partir de las 3 en adelante, de las 3 PM en adelante, van a comenzar a recibir esta información. Este correo ustedes lo van a recibir tanto por WhatsApp como por correo electrónico, en el cual dice lo siguiente. Buen día, el nombre del alumno. Eso no nos saluda al instante de nuestros mejores éxitos. El saludo normal. Luego vienen los enlaces. Aquí dice en rojo, confirmate recibido este mensaje. Nosotros reiteramos que nos confirme porque eso nos da a entender. Primero que nada, tenemos la información correcta, que es el número y el correo, que esté en orden. Segundo, para saber que todo está en orden y que no hace falta algún enlace, que no tienen los accesos, que si tienen algún problema nos lo notifiquen. Caso contrario, si no nos notifican, nosotros no podemos saber si todo está en orden o está fallando algo. Por esta razón, nosotros primero que nada, revisamos los enlaces y luego realizamos la confirmación para que el centro de formación esté sabedor que la información está correcta. Ok, muy bien. Antes de continuar, les quiero mostrar cómo funciona la plataforma de cursar y cómo vamos a crear una cuenta. Es necesario tener una cuenta dado que el día de ahora se le va a brindar acceso a una licencia para que usted pueda ver el contenido y la certificación y así usted realice un curso, por ejemplo, obtenga la certificación. Ok, esta es la plataforma que nosotros vamos a estar viendo. En esta vamos a estar trabajando el día de ahora en adelante. Se llama Coursera. Si ustedes desean indagar o quieren el enlace, simple y sencillamente pone Coursera. en el buscador y acceden al primer enlace. Si les aparece esto, aquí está. Le damos clic en el tercero. Este. 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 Ahora bien, le damos, si nosotros ya tenemos una cuenta con esta plataforma, la plataforma no es salvadoreña, la plataforma es multinacional, trabaja con muchas empresas y universidades de Estados Unidos. Al indagar un poquito en la plataforma, aquí dice, al bajar, dice, colaboramos con más de 300 universidades y empresas líderes. Aquí da un ejemplo de las empresas con las cuales trabaja. Y usted puede indagar con cuáles son las empresas que Coursera trabaja. Damos un clic. Y aquí nos aparecen los socios con los cuales están, valga la redundancia, asociados y con los cuales ellos trabajan. Están estas empresas. Está Amazon. Está la Universidad de Arizona. Y hay muchas universidades y empresas con las cuales esta plataforma trabaja. Está la empresa Dell, la que realiza computadoras, la empresa Duke. Y bajando está Google, IBM, Intel. Hay un montón de empresas y universidades con las cuales Coursera trabaja. Aquí vemos también a Microsoft. La plataforma, todas las certificaciones que ustedes van a obtener mediante esta plataforma van a ser avaladas a nivel mundial. No solo en El Salvador, sino que en Estados Unidos, México, Panamá, Honduras. Donde usted quiera ir, van a ser avaladas. Dado que se los está brindando empresas multinacionales que son Google, Meta y Microsoft. Ahora bien, vamos a crear una cuenta en la plataforma. Si nosotros ya tenemos una, solo le damos Iniciar Sesión. Y nos va a abrir esto. Si no, le damos en la opción que dice Únete de forma gratuita. Y le va a dar las siguientes opciones. Ingresar de forma manual. Su nombre completo, correo y contraseña. Por lo personal, yo recomiendo que se abra una de estas dos cuentas. Ya sea con Google o con Facebook. Porque es mucho más fácil. Si usted en Google le va a pedir que autentifique como Iniciar Sesión en Google. Lo mismo pasará con Facebook. De las dos maneras que usted pueda abrir. Sin embargo, es muy importante que Iniciar Sesión con el correo que nos hagan compartido. Con esa información, nosotros les vamos a dar acceso. Si usted nos da un correo, Iniciar Sesión con otro, no vamos a poder. Le vamos a dar acceso a un correo que no tiene cuenta. Si necesitan cambiar cuenta, si necesitan cambiar correo, solo nos indican para hacer la transición. Hacemos el cambio, por eso no hay ningún problema. Mi persona les va a apoyar a crear, a cambiar la cuenta y a darle acceso a ese correo. Ahora bien, una vez iniciado sesión, nos va a aparecer lo siguiente. Vamos a ir de nuevo al correo. Y iniciemos sesión. Y el acceso se estará brindando este día, como les había comentado. Y van a ver lo siguiente. Ahorita de dar clic al espacio. Van a acceder, valga la ronda, al espacio donde están todas las certificaciones que nosotros estamos proporcionando. Que aquí están las de negocios, de gestión de proyectos de Google, Google Digital Marketing e-commerce, Marketing Analytics, Marketing en redes sociales, están ciencia de datos y ciencia de la computación. Van a tener acceso a todo este repertorio de certificaciones. Sin embargo, yo les recomiendo que solo se enfoquen en la certificación de su interés. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ustedes están en su periodo de prueba. Un ejemplo. Luego les parece el curso y paga. Van a tener alrededor de 44, 45 días. En 45 días no van a completar una certificación que son de 8 meses. ¿Por qué? Porque tiene demasiada información, tiene muchos ejercicios y es muy extensa. Esta certificación, por ejemplo, vamos a darle un breve recorrido a la certificación de Microsoft Power BI Data Analytics. Ya estamos en el curso. Aquí nos da la información certificado profesional y analista de datos en Microsoft Power BI. Aquí dice certificado profesional, serie de 8 cursos, nivel de dificultad, experiencia recomendada. Este curso para personas que ya saben Excel. Si usted sabe Excel, ya tiene un Excel intermedio avanzado, le recomendamos que pueda tomar también este curso, esta certificación. Aquí dice que con 5 meses, con 10 horas a la semana. Brindándole 10 horas a la semana a cada curso. Al bajar, aquí dice que aprenderás. Aquí le da los puntos que va a aprender. Al bajar, prepárate para una nueva carrera profesional en inteligencia empresarial. Obtén una formación de nivel profesional de Microsoft. Demuestre tu dominio en proyectos preparados para la cartera de trabajos. Aquí dice, obtén un certificado profesional. Agrega esta credencial a tu perfil de LinkedIn. Cuanto recurre con la invitada y compártelo en redes sociales y en la evaluación de tu rendimiento. Certificado profesional, serie de 8 cursos, como habíamos leído arriba. Esta es la certificación. Y la certificación consta de 8 módulos. El primer módulo, aquí dice curso 1, dura 18 horas. Tiene una ponderación de 4.73 de 845 calificaciones. El segundo curso, el tercer curso. Cada curso tiene una duración aproximada de un mes. Aquí le dice 18 horas. Si usted le dedica más tiempo, eso se reduce. Pero si usted va acorde, como dice aquí la plataforma, brindándole 10 horas a la semana, lo va a completar en un mes. Entonces, vamos a abrir preparación de datos para el análisis con Microsoft Excel, el primer curso. Aquí dice inscríbete, comienza el 20 de diciembre, comienza ahora. El curso se llama preparación de datos para el análisis con Microsoft Excel. Que es lo que dice aquí en este curso. Este curso es parte de certificado profesional de analista de datos con Microsoft Power BI. Esto quiere decir que este es un curso de toda la certificación de Power BI. Aquí dice los idiomas en los cuales está disponible, el nivel de experiencia, la ponderación, las horas. Y aquí dice qué es lo que va a aprender en el curso. Aquí en la experiencia o en ciencia de datos. Hay cuatro módulos en este curso. Estos cuatro módulos, normalmente, cinco horas para finalizar, lo pueden usar. El primer módulo, fundamento de Excel, puede trabajarlo en una semana. Este segundo en dos semanas, en este tres semanas y en este la cuarta semana, aproximadamente un mes. Hizo ya en este curso. Luego se pasa al siguiente curso. Vamos a abrir este. Pero antes que nada hay que inscribirnos. Perfecto, ya estamos en el curso. Aquí nosotros estamos en la semana uno, como les decía. Semana uno, semana dos, semana tres, semana cuatro. Así lo maneja la plataforma Coursera. Esperamos acá. Y vamos a comenzar. Introducción al programa. Hay algo que quiero recalcar. Los videos de la plataforma están en inglés. Sin embargo, nosotros estamos haciendo la labor de hacer toda la traducción de todas las certificaciones que nosotros tenemos. Y posteriormente se les va a ser compartida a cada uno de ustedes para que puedan ver los videos en español. Se está trabajando en ellos, se les estará compartiendo los enlaces. Entonces, poco a poco van a ir recibiendo material adicional para que ustedes se puedan apoyar y el soporte de la empresa en sí. Nosotros como inglés corporativo vamos a estar disponible para brindarles apoyo, para brindarles acceso a todo lo que ustedes quieran. Para que puedan hacer una experiencia gratificante en estos cursos. Si usted quiere ver el video en nuestro canal de YouTube, este mismo video para en español, se lo estaremos compartiendo. Pero si lo quiere ver aquí directamente en la plataforma y subtitulado, aquí usted puede escoger la subtitulación. Usted puede ponerlo en español. Aquí dice español. Usted puede verlo aquí. No hay ningún problema. Y al bajar, aquí le dice, aquí está la transcripción de qué es lo que está hablando la persona. Ustedes solo escogen español. Y automáticamente ya les da todo lo que el video dice. Si usted quiere irse casi al final porque se perdió o porque quiere enfatizar este tema, este, esta parte. En la transcripción, usted que selecciona. Y aquí se adelanta. Hasta donde usted seleccionó. Vamos con el segundo. Lo mismo. Aquí está la transcripción. Aquí podemos poner los subtítulos. Luego una lectura. El programa del curso de preparación de datos. Aquí hay mucha información porque son temas súper extensos. Marcar como completo. Luego más lecturas. Hay un cuadro. Nos vamos acá. Tema de debate. Aquí usted puede poner su respuesta. Usted puede escribir lo que usted quiera y luego responder. Luego nos vamos a la otra parte. Aquí hay una lectura. Aquí hay un cuestionario. Un cuestionario práctico. Yo no le doy porque si le doy comenzar tarea, el tiempo comienza a correr. Y voy a tener que llenar el ejercicio. Ya que a veces se tardan de 40 a 50 minutos las evaluaciones. Esto depende con el curso y con la certificación. No en todos tiene esta opción. Aquí se revisan los puntos. Cuestionario práctico. Comparto de conocimientos. Tarea calificada. Cuestionario de módulos fundamentos de Excel. Hasta el momento hemos visto todo lo de... Estamos viendo una parte de la certificación de Power BI. Sin embargo, hay más certificaciones. Están las de Microsoft, analista de ciberseguridad. Están las de Meta, desarrollador Android. Hay una cantidad súper extensa de cursos y certificaciones en esta plataforma. Vamos a regresar nuevamente al correo. Y también estamos dándoles, le estamos brindando una inteligencia artificial. Se llama MiTutor, que es este de acá. Cerramos esto. Aceptamos las cookies. Y aquí nos va a aparecer una inteligencia artificial que les estamos implementando para que puedan complementar la con Coursera. Ustedes les pueden describir cualquier tema. Por ejemplo, que es Power BI. Ya la inteligencia artificial les va a responder. La inteligencia artificial es súper extensa. Usted le puede preguntar cualquier cosa de cualquier índole. Cómo se lo escriba, qué es lo que quiere, en sus palabras. Si lo quiere más simplificado, si lo quiere más detallado, si quiere ejemplos. La inteligencia artificial se lo va a brindar sin problema alguno. Por eso, no hay ningún problema. Tiene mucha información esta inteligencia artificial. Nosotros la estamos implementando para que puedan combinarlas. Estas dos herramientas van a ser fundamentales para ustedes. Van a ser muy importantes. Las ambas van a estar disponibles las 24 horas del día. Los 7 días de la semana. Para que ustedes puedan apoyarse en ambas. Como centro de formación y un corporativo. También vamos a estar disponibles en jornada laboral. Jornada normal. Que es de 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y los días sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Ya, por ejemplo, si usted está trabajando tipo 9, 10, 11 de la noche. Y tiene alguna duda. Ah, no sé qué es esto. Usted le puede hacer la pregunta de cualquier tema. Aquí, es más. Aquí la plataforma dice, pregúntame sobre cualquier tema relacionado con tu clase. Y aquí le va a responder todo lo que usted quiera. Este chatbot es como que esté hablando con un profesor. Usted le hace la pregunta como usted quiera. Y la inteligencia artificial le va a responder sin ningún problema. Estas son las herramientas que nosotros les estamos brindando. Y vamos a brindarle un poco más de herramientas. Para que su certificación, para que su experiencia sea de la mejor. Para que no tengan problemas, para que no tengan dudas. Nosotros vamos a estar apoyándoles. Este, al correo donde ustedes van a recibir la información. Y el WhatsApp van a estar disponibles para ustedes. Pueden consultarnos, hacerles preguntas. Y con mucho gusto les vamos a estar apoyando. Ahora, siempre con el tema de Coursera. Coursera, si ustedes tienen computadora o quieren trabajar en la plataforma mediante una aplicación. Coursera tiene una aplicación para Android. Ustedes escriban Coursera. Tiene una ponderación de 4.8. La pueden instalar sin ningún problema. Y si tienen iOS, tienen un iPhone. Igual, la plataforma Coursera está para iOS. Ustedes pueden descargarlas en sus iPhone. Y de igual forma les va a aparecer. Aquí está. Aplicación móvil. App Store y Google Play. Ustedes la pueden descargar. Les voy a mostrar cómo se ve brevemente en el celular. Gracias. 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 Bueno, no sé si pueden ver la pantalla. Sí, se ve. Ok. De esta forma se ve en el teléfono. Le vamos a dar clic a Microsoft Ciberseguridad. Microsoft Ciberseguridad. Y aquí dice Microsoft. Ofrecido por Microsoft Ciberseguridad. Analista certificado profesional. Inscrito al programa. Tiene toda la información. Curso 1 hasta el 9. Esta certificación tiene 9 cursos. Con los diplomas. ¿Cómo va a ser la entrega del diploma? Si usted desarrolla un módulo completo. Desarrolla el primer curso. Usted va a obtener ese diploma. Ese curso. De ese curso. Va a ser suyo. Va a estar en su usuario. Si usted termina el otro. Y así sucesivamente. Si esta certificación de analista de ciberseguridad de Microsoft. Tiene 9 cursos. Usted va a obtener los 9 cursos. Una vez termine el 9 curso. Va a recibir un décimo certificado. Que es la certificación del programa. Es analista de ciberseguridad. Usted lo va a recibir sin problema alguno. Al total va a recibir 10 diplomas. Y un certificado. Que es el certificado que usted realizó todos los cursos anteriores. Hasta aquí es esta videoconferencia. Vamos a abrir el espacio de preguntas. Para poderlas solventar en este día. Ok. Bye. Buenos días. Buenos días. Yo tengo una duda. Se nos había informado que el precio es de 50 dólares. ¿Verdad? Correcto. Pero supongamos. Este. Esto es mensualmente. Correcto. Pero digamos. Si yo termino el curso. Que estoy tomando. O cuánto tiempo se tendría que pagar esos 50 dólares. O es en el momento en el que yo quiera terminarlo. Vaya. Por ejemplo. Usted. Si la persona adquiere el método. La prueba gratuita. Obtiene su prueba gratuita de 14 días. Luego. Se vence ese periodo de prueba. Si realiza el pago. Digamos. Iniciaría clases el 5. El 5 de enero. Y su licencia estaría finalizando el 5 de febrero. Usted va a tener acceso a todas esas certificaciones. Y usted va a poder seguir cursando. Sin ningún problema. Una vez llegue ya el periodo de pago. Usted realiza. Es como una cuenta. Digamos. Digámoslo así. Como Netflix. Usted cancela. Ajá. Y usted sigue viendo el material de la plataforma. De la misma manera estamos trabajando con la plataforma de Cursera. Ah. Ok. Bueno. No sé si hay alguna otra duda o pregunta. Sí. Ok. Perfecto. En este caso. Este. Solo para finalizar esta reunión. Este. Quiero comentarles lo siguiente. Cada pago se va a tener que realizar. Si usted decide continuar en el curso. Los cursos van a estar iniciando cada 5 y cada 20 de mes. Quiere decir que este 20 hoy inicia las primeras certificaciones. Y luego el 5 inicia otras certificaciones y ya otro grupo. Ustedes ya habrán iniciado. Por ejemplo. ¿Qué es sucesivamente? Esto quiere decir que antes de cada. De esas fechas se tiene que realizar el pago. Con el tema de las devoluciones. Se va a trabajar de la siguiente manera. Si usted pagó. Por ejemplo. Usted inició clases el 20. Usted pagó el 15. Pero le salió un imprevisto. O usted quiere. Este. Que se lo dé el dinero. Tiene que notificar antes del día 20. Porque si el curso inicia. Ya no podemos. Ya no estamos autorizados. A hacer la devolución de ese dinero. Esto hay que tenerlo bien y por bien claro. Dado que nosotros queremos trabajar de una manera ordenada. De una manera limpia. Con todos los participantes que estén inscritos con nosotros. Rogelio. Dígame. Buenos días. Escucha. Sí. Ok. ¿Será posible que pueda volver a repetir la información que la compañera ahí le hizo la pregunta? Lo que pasa es que ahorita me estaban hablando y no pude ponerle atención. Pero a partir. Ah. Vaya. Perfecto. No se preocupe. En este caso. Ustedes quieren saber cómo funcionarían las certificaciones, la inscripción al curso. Sí. Lo que pasa es que ya estaba mencionando ahí de los pagos. Y no lo pude escuchar en este momento. Vaya. Con el tema de los pagos. Este. Sería de la siguiente manera. Si usted. Usted. Por ejemplo. Está en el periodo de prueba. El periodo de prueba va a finalizar. Alrededor del 2 o 3 de enero. Para esas fechas. Usted tiene que informar si desea tomar el curso. O si no. Si usted desea continuar. Usted hace la cancelación del curso. Inicia. Se le deja la licencia. Inicia el 5. Un ejemplo. En ese lapso de tiempo. Usted puede seguir participando. Usted puede realizar la certificación sin problema alguno. Si termina un curso. Ok. Perfecto. No hay problema. Si termina el segundo curso. En ese lapso. No hay ningún problema. La licencia. Este. Va a estar activa. Y usted puede cursar los cursos. Sin ningún problema. Con las. Eh. Las. Y. Usted lo completó. Lo que usted va a estar pagando también. Es la licencia. Para poder ver las certificaciones. Pero. Como recomendación. Este. Hacemos la siguiente. Que se enfoque en la certificación de interés. Porque si está en una certificación. Luego se inscribe a otra. Luego a otra. No va a abarcar tanta información. En tan poco tiempo. A menos que se. Dedique pagando. Hasta terminar todas las certificaciones. En el tiempo establecido. En el tiempo que la persona quiere. Usted puede seguir pagando. Y seguir con las certificaciones. Si usted terminó la primera certificación. Puede continuar en la siguiente. Por ejemplo. Usted terminó. Analiza datos de Google. Puede seguir en. Por ejemplo. Ciberseguridad de Google. Y pagando siempre los mismos 50 dólares. No sé si esa. Ok. Perfecto Rogelio. Vaya. Este. No sé si hay alguna otra duda o pregunta. Sí. Yo tengo otra duda. Vaya. Por ejemplo. Como usted dice. Que nosotros iniciaríamos la prueba gratuita. Tendríamos que. Es comenzar el 5 de enero. Por decirlo así. Pero. Usted mencionaba. Que. Es cada 5. O cada 20. En nuestro caso. Tendría que ser el 5. O se. O podríamos iniciar el 20. Con. Con el pago de la certificación. Vaya. Ustedes van a iniciar el 5. El 5. Porque ahorita van a estar en el periodo de prueba. Sin embargo. Este. Si ustedes dicen. No. Fíjense que voy a pagar hasta el 20. Se le pondría pausa a la licencia. Siempre con sus. Con su. Con. Hasta donde han realizado. Luego el 20. Se retomaría la clase. Se les reactivaría el acceso. Porque la clase siempre estaría activa. Se les reactivaría. Para que ustedes puedan continuar. Donde lo dejaron. Ah. Gracias. Bueno. ¿Alguna otra duda? Por mi parte solamente. Ok. Cx. Éy. Bv. 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 Bv.